Está re bonito el día, voy a preguntarle a Iguanodonte si quiere ir a comer tréboles al parque conmigo Hola Iguanodonte, ¿vamos tantito al parque? Tengo un antojo de comer tréboles tremendo Claro que sí, pero Bernadonky, ¿te cepillaste los dientes? Por supuesto que sí, ¿por qué me lo preguntas? No mientas Bernadonky, tienes un aliento horrible Está bien, la verdad es que me dio un poco de pereza Siempre en las mañanas luego de desayunar, nuestros dientecitos vamos a cepillar Para ir a la escuela y jugar con nuestros amigos Y que vean que mis dientes no están podridos Cepillémonos los dientes muy bien para tener buen aliento Cepillémonos los dientes muy bien para poder masticar nuestro alimento Primero arriba, luego abajo, dando muchas vueltas Los dientes muy limpios, hoy vamos a dejar Primero arriba, luego abajo, dando muchas vueltas Los dientes muy limpios, hoy vamos a dejar Primero arriba, luego abajo, dando muchas vueltas ¿Qué es esta desgracia? Olvidé cepillarme los dientes y me di una caries ¡Qué dolor tan insoportable! Los vampiros raras veces sentimos dolor Pero esto ya es demasiado Bernadonky, mira lo que tiene Vampicloss por no cepillarse bien los dientes Van a tener que quitarle un colmillo ¡Pobre vampirito! ¡Oh! ¡Qué desgracia tan infinita! Sin mis colmillos perderé todos los seguidores Y usted burro, a lavarse muy bien los dientes O tendrás que cambiar tus zanahorias por una sopa de verduras licuadas ¡Oh! ¡Qué repugnante! ¡No! ¡Las zanahorias no! ¡Son mis preferidas! ¿Pero quién me ayuda a cepillarme los dientes? Con mis pezoñas es muy difícil agarrar el cepillo Primero arriba, luego abajo, dando muchas vueltas Los dientes muy limpios, hoy vamos a dejar Primero arriba, luego abajo, dando muchas vueltas Los dientes muy limpios, hoy vamos a dejar Primero arriba, luego abajo, dando muchas vueltas Los dientes muy limpios, hoy vamos a dejar Primero arriba, luego abajo, dando muchas vueltas Los dientes muy limpios, hoy vamos a dejar ¡Bah! Tengo mucha vergüenza de salir a la calle ¿A qué clase de vampiro le hace falta un colmillo? Esto es una pesadilla Y por favor amigos, no olviden suscribirse y darle like Hasta pronto